¡Aplausos! ¡Aplausos! Ya suena lo que es a mi violín extranjero, que enredaba en el baile del mar. ¡Aplausos! 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 covers de tuugenias y esas zonas, que enredaba en el baile del mar. ¡Aplausos! 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 Quiero bailar la santa con el pañuelo que te robé Cuando estás tu folleta la noche entera buscando a ti Cuando estás tu folleta la noche entera buscando a ti Se tiene luz en agua que cuando vay lo pido a ti Siento como cantar en la casa rara de mi otra ciudad Suena la medianoche una guitarra y un bandolón Se tiene luz en la casa rara de mi otra ciudad Se tiene luz en la casa rara de mi otra ciudad ¡Aplausos! 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 ¡Muchísimas gracias! De corazón No saben lo feliz Que estoy de poder participar esta noche en esta hermosa peña folclórica Encima al folclore que está nuestro, ¿no? Quiero agradecerle con todo el corazón a todo el equipo de Integrarte a Lalo Abdala y bueno, Aldo, muchas gracias Arrancamos con una chacarera chacarera de Crespín, leyenda santiagueña segundo tema, Zambita Carpera Zamba de la bailarina ahora les quiero hacer una canción que personalmente me encanta espero que a ustedes también les guste y bueno, disfrutarla chacarera de Crespín entre la risca y el ventinero entre la risca y el ventinero y en el piso grande de tu cielo lo demás se quema con el viento lo demás se va muriendo en el piso grande de tu cielo 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 En el fiel milagro de un asiento En el rígara de un ser Y en el sinto mismo de un asiento En el fiel milagro de un asiento En el fiel milagro de un asiento En el fiel milagro de un asiento